Ambicioso, ¿no?, que queríamos llegar a envasar agua, vamos a decir, saborizada, poner también hielos, que sería del agua, de los mismos tratados, porque pensamos que el hielo tiene que ser también tratado como el mismo agua de mesa. Y todavía no lo logramos, pero lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Creemos que este año lo vamos a lograr establecer por lo menos el hielo y después también el agua saborizada. Ahora aproximadamente tenemos 7.000 clientes, de los cuales ya, vamos a decir, ya están varios años que nos acompañan a esos clientes y ya agradecerle la confianza. Y estamos creciendo, lo mantenemos. Usted ve que mantenemos la empresa intacta hasta ahora y sí, cuesta, cuesta, pero es un valor muy grande para la gente que está trabajando acá y por supuesto un orgullo de estar, ¿no es cierto?, de mantener esta cooperativa activa y con todos los problemas que, como toda empresa lo tienen, hoy lo mantenemos. Nos cuesta mucho, nos cuesta mucho, pero lo mantenemos. Gracias a Dios, todos los días la Virgencita está en nuestro corazón, porque es una Virgencita que lo tenemos como curativo, como el agua que lo hacemos, lo respetamos y llevamos la figura de la Virgen en los botellones, en todo lo que podemos y en nuestro corazón también. Así que gracias por venir a entrevistar a este establecimiento y a toda la gente que está trabajando acá. Llegamos al final de nuestro paseo semanal. Dentro de unos cuantos días nos volvemos a reunir, nos volvemos a sorprender con diferentes historias, siempre recorriendo los paisajes más lindos de la Argentina. Recuerden que pueden seguirnos a través de Instagram, nos encuentran muy fácilmente, somos arroba rumbo norte tv. Que tengan unos días divinos, hasta nuestro próximo encuentro. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sumate a Verani Deporte! ¡Te esperamos en el cincuentenario! ¡Hagamos equipo! ¡Vení al cincuentenario! ¡Suscríbete al canal! 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 Está a mis espaldas la gente de San Martín Que se hace observar, voy a dar la vuelta a la cámara Para que lo puedan observar de la mejor manera Ahí está, esta es la parte de la platea Esta es ocupada por la gente de Racing Detrás de uno de los arcos de aquel arco Está la gente de San Martín Que se ha llegado de Formosa, por supuesto Para alentar al equipo formoseño Que también ahí está haciendo la entrada en calor De este lado está la gente de Racing Aquí, la gente de Racing Los jugadores que, el plantel que dirige Fernando Gau Acá lo vemos a Auche Está el peruano Guerrero Todos, por supuesto, en condiciones de jugar hoy Que Racing también ha tenido malas experiencias en Copa Argentina Es por eso que hoy pone lo mejor Para que no tenga ningún tipo de sorpresa Lógicamente que la sorpresa sería Que San Martín pueda lograrse un triunfo Que es lo que esperamos todos los formoseños Porque sin duda es que se ha preparado Y que se lo ha ganado el derecho A estar jugando con un equipo O uno de los mejores equipos de la actualidad Del fútbol argentino San Martín por tener una muy buena campaña La anterior en el torneo federal A de fútbol Es cierto, hay dos categorías de diferencia Pero bueno, la Copa Argentina tiene esto Bueno, de hecho hoy En el primer turno de la jornada Excursionistas eliminó a Gimnasia Grima La Plata Cayó un grande Exactamente También ya un equipo de la primera división Como Tigre Perdió a manos de uno de la cuarta La cuarta División Así que quién te dice Que hoy te pueda dar también Ojalá Ojalá Para eso estamos acá Por supuesto En un impecable estado Del campo de juego Como verán Aquí en el estadio Centenario del Club Sarmiento Sí Rodrigo El estado de ánimo De los jugadores del Club San Martín Están muy motivados De hecho Han entrenado Este duro En el caso Que se dé ¿No? Porque yo tengo mi corazón Partido Te digo Soy de Racing Club de Avellaneda Pero también tengo mi corazón Aquí en Formosa En caso de salir primero San Martín ¿Cómo sigue? Y la academia No, no Esto es a 90 minutos Si hay empate Hay penales Estamos en 32 sábados de final El que acceda A la siguiente ronda Va a pasar a 16 sábados de final Es el arranque recién De la Copa Argentina Donde se enfrentan justamente Los equipos de primera división Con aquello del ascenso Rodrigo Bueno Vemos allí Las plateas Con el público Y bueno Como lo dijo Graciela Que es de Racing Quisiera estar ahí También en la platea Sí Pero acá hay sentimientos Encontrados ¿Eh? Porque yo soy del rojo No estoy vestida de rojo Pero yo soy del rojo Yo a usted Gabriela Le hago así Mire Sí, pero se vistió de rojo Hoy Tal vez Tal vez sea un punto Para San Martín A usted Y a nuestra jefa María Dolores Así que bueno Le están entregando Una placa recordatoria A Víctor Blanco Es el presidente De Racing Club El que está recibiendo A manos de De unos Dirigentes chaqueños El Una placa recordatoria A Hugo Sager Así que Veremos Si le podemos sacar Algunas palabritas Al presidente De Racing Que está sacándose fotos Muy requerido Por otra parte Estamos aquí En la previa El duelo que arranca 21 21 40 El estadio Centenario Muy lindo estadio Hermoso Hermoso La verdad Un estadio modelo Este El de El de Chaco Que la verdad Que es un Un estadio muy lindo No es la primera vez Que nos toca venir Y es Realmente Realmente Hermoso Vamos a ver Si acá Vamos a ver La gente de San Martín Si logra Sí A ver Ahí está Florencio Veloto Te voy a preguntar algo Ahí está Florencio Estamos en vivo Para el noticiero Previa ¿Qué se siente? ¿No se puede explicar? Está Está muy Está muy Muy emocionado Sí, sí, sí La verdad que No se vive siempre Esto de jugar Contra un equipo De primera edición Y como lo es Racing No, no, no Esto yo te digo Esto es un premio Tanto para nosotros Los dirigentes Y más para los jugadores Yo creo que Esto es debido a la excelente Campaña que hicimos El año pasado En el Federal A Y bueno Hoy es un premio Y yo creo que hoy Los jugadores Van a demostrar De que Estamos capacitados Para jugar Con un equipo grande No puede ir mal No puede ir bien Pero vamos a dejar Todo bien en alto El fútbol Formos en No, gracias a usted Por acompañarnos Florencio El club San Martín Por supuesto El secretario El que realiza Todas las actividades Y las gestiones En la asociación Del fútbol argentino Por supuesto También esperando Cuánta expectativa Para este encuentro Víctor Víctor ¿Puede ser dos palabritas? Ahí estamos con el presidente El presidente Del Racing Club Víctor Bueno ¿Cómo se vive La experiencia De ir para Para el exterior Que le persiga Gente que por ahí No está muy habitual A ver Racing Andar por donde ir Vení Por el seguimiento Que tuvimos acá Siempre Las pocas veces Que nos tocaban llegar Y estar acá Siempre La gente Con mucho cariño Mucho afecto Bueno Esto es algo Que nos sentimos Muy casi Bien El calor El calor Como lo Bueno El resultado Para hoy Se hace Con los antecedentes Hay que esperar Eso no hay que esperar No hay que esperar Para que sea Todo bien Vamos a seguir En el tiempo Muchas gracias Ahí está La palabra De Víctor Blanco Víctor Blanco No sé si está todo muy bien Porque no tenía el micrófono Excelente Se escuchó Se escuchó Felicitaciones Por ese logro Ahí de la nota Muy bien Sí Muy bien Ahí vamos a ver Si podemos hablar Con algún otro protagonista Que lo vea por acá Están haciendo la entrada En calor Por supuesto Esto arranca 21 a 21 a 40 Estamos haciendo la previa Sí Dentro de Menos de 30 minutos En menos de 30 minutos Mira ¿Por dónde se puede ver El partido Rodrigo? Mira voy a entrar De la manga Mira Guau Qué emoción Porte y C-Sport Porte y C-Sport Y además Hay radios formoseñas También que han venido Para llevar Obviamente Las alternativas De este partido Así que En un ratito Nada más Acá estamos En zona de vestuarios Ya están los Alcanza Pelotas Que van a entrar En un ratito No más Ahí saluda a la chica Qué buena experiencia Que da esta posibilidad De que De equipos grandes Puedan Este Ahí está Ahí está Ahí está Nuestro compañero Diego Berardo ¿En qué posición Va a jugar hoy? Delantera ¿En qué posición Juega hoy? Mirá Mirá Acá está Vení Vení Mirá Acá está Vení Vení Ya habló Víctor Blanco No vamos a hablar No Claro Estamos en la previa Para hacer tres noticias Bueno Vicente Hablaba con Florencio De una emoción enorme Estar viviendo Este partido Que le da Martín Sí De verdad Es una noche Trascendental Yo creo que es un premio Al esfuerzo Y al trabajo A un trabajo Muy serio Que se realiza siempre Y la verdad Que el cuerpo técnico Los jugadores La comisión directiva La gente Los vecinos Los socios Todos Hicieron un trabajo Espectacular Y yo creo que este Es el premio Más allá del resultado Creo que la bandera De Formosa Está plantada En la Argentina ¿Nervios? Nada No Nervios no Es una alegría Una satisfacción El verle A mi querido San Martín En este lugar Es re Re emocionante Lo dejo tranquila Más allá Como hace Porque ya empieza el partido Gracias Gracias Buenísimo Rodrigo Con los dos presidentes El del presidente Racing Y la presidenta Y la presidenta El de resistencia El de resistencia El que tiene Sarmiento Acá se va a estar Discutando En un ratito Nada más El partido Entre Racing Club de Aves Y el conjunto De San Martín Ya están acomodados Los dos equipos Cada uno En su lugar Por supuesto Y nosotros Vamos a estar acá ¿Usted tiene un pálpito Rodrigo o no? Y la verdad Que es complicado Yo lo decía Hoy en la radio Cuando charlamos Para mi La clave de San Martín Va a estar En aguantar Lo más que pueda Al cero En el arco Por ahí Si después Racing Viendo que no puede Convertir Empiezan a aparecer Los nervios Puede llegar a ser Otro partido Para San Martín Pero para mi Lo primordial Es aguantar Los primeros minutos Sin recibir un gol De ahí Puede llegar a ser Otro partido Pero bueno Esto es fútbol Sabemos lo que puede Llegar a pasar Son 90 minutos Y bueno La fe es lo que Lo que no se pierde Dicen Acá se están haciendo Apuestas 3 3 a 0 San Martín Gana San Martín Y bueno Si seguimos La estadística De lo que sucedió Hoy De varios Equipos más chicos Ganándole a los más grandes Bueno Se puede dar Se puede seguir ¿No? A mí no me pregunte Un pálpito No me pregunte El pálpito No, usted Usted no habla hoy Que gane el mejor Que gane el mejor Ojalá 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 Bueno Rodrigo San Martín está San Martín San Martín está ahí en el Chaco Y nosotros C3 Noticias Este gran equipo Está ahí en el Chaco En vivo y en directo Las imágenes De la previa De este partido Que comienza A las 21.40 Y lo puede escuchar Por las radios Formoseñas O mirar por T Y felicitamos El trabajo De nuestro compañero Rodrigo Lescano En esta oportunidad Para C3 Noticias Diego Berardo Que estaba ahí también Trabajando Bueno Volvemos A las noticias Al ámbito Nacional Porque Tras la declaración De emergencia Sanitaria Por la influencia AVIAR El Ministro de Economía De la Nación Sergio Massa Anunció El fortalecimiento De medidas Preventivas Para el circuito Comercial De la producción Avícola Se trata De programas De detección Y control Para compensar A productores Y de esta manera Evitar el traspaso De la enfermedad A la cadena De producción Y humana Hemos tomado La decisión De poner En el máximo Alerta A todo el sistema Sanitario Y al sistema De la Secretaría Agricultura Ganadería y Pesca Vamos a llevar Adelante Por un lado Un programa De detección Con inversión Del Estado Para compensar Al productor Que tenga Que denunciar La situación De algún animal Que de alguna manera Pierde Con un sistema De aumento De personal Dotación Infraestructura Logística Y tecnología En el Senasa A los efectos De garantizar Que de una manera Cierta y efectiva Tengamos los próximos Cuatro meses Un programa Coordinado De barrera sanitaria Que nos permita Que nuestra producción Siga abasteciendo Normalmente Mercados internos Y siga además Abasteciendo Normalmente Los mercados Internacionales Recordemos Que la producción Aviar Representa Más de 350 Millones de dólares De exportaciones Y que un solo Caso En el proceso Productivo Nos pone Automáticamente Frente al proceso De suspensión De esas exportaciones Y además En paralelo Hemos tomado La decisión De ampliar Las facultades Respecto De trabajo De la Secretaría Y el Senasa En lo que tiene Que ver Con suspensión De eventuales Ingresos De frontera Y de trabajo Con las Distintas jurisdicciones Provinciales Y los distintos Las distintas Cadenas productivas No hay riesgo Para la población No hay ninguna Situación De carácter Sanitario Que esté afectando El consumo Y mucho menos La producción De lo que son Nuestra cadena De producción Avícola En segundo lugar No hay riesgo Para las exportaciones Argentinas En tercer lugar Este es un trabajo Que tiene que hacer Senasa Y el Estado Nacional Pero que también Requiere De un fuerte Involucramiento De las autoridades Sanitarias Provinciales Y de las autoridades Medioambientales Provinciales Así como también De una fuerte Colaboración Que venimos teniendo Tanto de Gendarmería Como de Aduana Como del Ministerio De Salud Y por último Transmitirle A toda la población Que la decisión Es invertir El máximo Nivel de recursos Vamos a llevar Adelante una inversión De más de Mil millones De pesos Para garantizar Calidad sanitaria De nuestros productos Abastecimiento Del consumo De todo lo que es Producto avícola Huevo y pollo En nuestros supermercados Y también Para garantizar Que ese trabajo Argentino Que seguimos Vendiendo al mundo Lo podamos Seguir vendiendo Normalmente Muy bien Muy interesante La aclaración Del Ministro De Economía Sergio Massa Es un tema Que preocupa Y ocupa Exactamente Bueno Les contamos Ahora que funcionarios Del gobierno Provincial Iniciaron una Recorrida Por establecimientos Educativos Que están listos Para ser Inaugurados La subsecretaria De educación Analía Gensen Reder Dijo que luego De una Evaluación Pertinente Se decidirá En cual De estos Establecimientos Se dará inicio Al ciclo Lectivo 2023 Aquí en El ámbito En esta Remosada Escuela Número 1 Emblemática De Formosa La escuela Primaria Número 1 Y con el equipo De la dirección De ceremonial De poder Ejecutivo De Formosa Fuerzas de Seguridad Y bueno Todo el equipo De la empresa Que trabajó En esto que les decía Recién Esto de ponerla linda A la escuela Número 1 De hacer los recambios Necesarios Teniendo en cuenta La antigüedad De este edificio Que es un edificio Histórico Y de sus distintos Ambientes Este es un recorrido Previo Que se hace En el marco De los muchos Recorridos previos Que estamos haciendo En distintas escuelas De la provincia De Formosa Que están prestas A completar Sus trabajos Y también Para ser inauguradas Así que Esta es una De las que vinimos Recorriendo Mañana Continuamos Y después De esto Se hace la evaluación Pertinente Y se elige Se selecciona A la escuela Para hacer el acto De inicio Del ciclo lectivo 2023 Donde corresponda ¿Son varias Las escuelas Que están en condiciones De estar inauguradas Ya en este ciclo 2023? Es así Hay varias Que están en condiciones Hay varias Que están en los últimos Retoques finales De algo De pintura De pintura Por ejemplo Que si van a llegar Para el fin de semana Y van a estar En condiciones Para el día 27 Así que Son varias Y que bueno Poder contarlo De esta manera Que son varios Los edificios escolares Que podemos estar inaugurando Y no solamente Aquí en Capital Sino también En el interior De la provincia Porque consideramos Que los edificios Escolares Son todos No es que consideramos Son todos De la misma calidad Con la misma Infraestructura Y los mismos espacios Donde van a desarrollar Sus actividades Aúlicas Nuestros alumnos Y también Nuestros docentes En un ámbito Realmente propicio Adecuado Con todo Todo lo necesario Para que ese Tránsito escolar Sea realmente exitoso Profesora A partir de la Habilitación De las clases Del 27 Habría una agenda Importante De inauguraciones De escuelas La agenda De inauguración De escuelas Siempre está abierta Y sabemos La dinámica Del señor gobernador Justamente recorriendo Absolutamente Todo el interior De la provincia Así que Donde hay una escuela Es probable Que eso se inaugure Y de hecho Están en agenda Ya están Todas las que están Totalmente concluidas En lo que sería Infraestructura Así que eso Esperamos solamente Yo sé que hay Muchas familias Ansiosas Que se entregue Su escuela La van a tener Y la van a tener En el momento propicio Y todas Absolutamente Todas las escuelas Están muy bonitas Muy lindas Y pido también Que no nos apresuremos Porque Por ahí uno Ve una escuela Del lado de afuera Y dice Está hermosa Ya está terminada Pero faltan detalles Adentro Entonces debemos Respetar los tiempos De las personas Que están trabajando En la obra Porque tienen Sus tiempos También Para que esa escuela Esté concluida Esté terminada Y de la mejor manera Así que esperamos También eso Y continuamos En el ámbito Educativo Porque se inició El proceso De confirmación De prescripción Al ingreso De primer grado En todos los establecimientos De la provincia Es así Gabriela Porque el director De educación primaria Juan Mesa Dijo además Que el resto Del alumnado Tiene continuidad Dentro de su institución A través del sistema De gestión educativa De Formosa CGEF Estamos Ya En la segunda semana De trabajo Según lo que Establece El calendario escolar Y bueno Lo fundamental Es la confirmación De la inscripción De nuestros niños Nosotros Iniciamos A través de Este proceso De digitalización A fines del ciclo Electivo 2022 Una preinscripción De nuestros niños Los que van a ingresar Al primer grado O sea Al primer año El resto Tienen continuidad Dentro De su institución A través del sistema Integrado de gestión CGEF Lo que los padres Están haciendo Con los docentes Es confirmar La inscripción A partir de hoy En cada unidad De educativa Así que Esa es una De las tareas Fundamentales En la que estamos Abocados por un lado Y por otro lado También ya Trabajando con los directores Con los lineamientos Pedagógicos Las acciones Que vamos a llevar Adelante En este segundo año Del ciclo escolar Con presencialidad Plena y absoluta ¿Cómo fue la primera Semana de trabajo En las escuelas? La primera semana Fue una semana Intensa La presentación De los colegas Trabajar Trabajar fuertemente También en los ordenamientos Administrativos Con las delegaciones Zonales Sabemos que hay docentes Que por legislación Tienen continuidad Pedagógica Se han efectuado Las respectivas Designaciones Para que cada docente Vuelvan a su lugar De trabajo Y por otro lado Con los directores El día viernes Hicimos una reunión Vía Zoom Con todos los directores De la provincia De Formosa En cuatro jornadas Donde hemos presentado Los objetivos Y los lineamientos Del nivel primario Para el presente año Escolar ¿Fue productiva esta reunión? Fue una reunión Muy productiva Se han tocado temas Muy importantes El mes de febrero Es un mes Para nosotros Es un mes de diálogo Con los docentes Y también con la comunidad Es un mes Donde en este tiempo Que nos permite El calendario escolar Cada director Tiene la posibilidad De volver Su mirada Hacia atrás De lo que aconteció En el ciclo escolar anterior Con su plantel docente Rever las metas Los logros Y a partir de ahí Reiniciar El ajuste correspondiente De los proyectos Educativos Institucionales En esa tarea Estuvimos esta semana Profesor ¿Cierto de cuántos alumnos De nivel primario Van a iniciar la clase En toda la provincia? Y estimativamente 70 mil alumnos Son los que Según el CIGEP Tenemos Condiciones De acceder A la educación primaria ¿Qué tienen pensado Para el trabajo pedagógico? ¿Hay algún cuadernillo Que van a estar trabajando Este año? Tenemos Muchísimas Muchísimos materiales Arrancamos Fundamentalmente Por la continuidad Del proceso educativo Confiamos plenamente En la En la creatividad En la responsabilidad Y en la dedicación De nuestros maestros Que lo han demostrado siempre Bueno y continuando Gaby Con el ámbito educativo Les contamos Que mañana Comienza La distribución Y entrega De kits escolares Indumentarias Y zapatillas En todos los niveles Educativos De la provincia Le cuento Las cantidades Se trata de más De 200.000 kits De útiles escolares 106.000 guardapolvos Fabricados en Fontex Y 108.000 pares De zapatillas Bueno así La entrega De los kits escolares Más las indumentarias Y zapatillas A todos los niveles Educativos Comienzan el día de mañana La entrega Y como decía vos En dos días El trabajo De todos los compañeros En conjunto con el área De educación Es hacer posible Que estén Todos los kits escolares La indumentaria Y zapatillas En todos los establecimientos De la ciudad capital Lo que pudimos escuchar Es un número importantísimo Por decir Son más de 200.000 kits Escolares Que el gobierno De la provincia Por decisión Del gobernador Infran Como todos los años En el inicio de clase Pone a disposición De las familias Para que todos nuestros Niños y jóvenes Tengan las herramientas Suficientes Para el inicio de clase También La provisión De más de 106.000 Guardapolvos Para el nivel inicial El nivel primario Y los docentes De estos niveles Que provienen Del trabajo De nuestras costureras Del programa FONTEX Hecho en Formosa 100% Y la provisión De 108.000 zapatillas Pares de zapatillas Que también Son producidos Aquí en Formosa Por una empresa Que recae En nuestro parque Industrial Así que bueno Muy contentos Ha comenzado Este trabajo Un compromiso Muy importante De todos los compañeros Para que Dios mediante A partir de mañana También en la ciudad capital Igual que en el interior Lleguen a todos los establecimientos educativos El trabajo articulado Tiene que ver con la matrícula Cada escuela Tuvo que entregar Primero una matrícula De los alumnos Que tiene Y esto también Se corrobora Y se controla Cada vez que se entregan Los kits Así es La tarea inicia Con la información Que el Ministerio de Educación A través de los responsables De los distintos niveles Confecciona Se eleva Cada centro De armado De todo este material Para los distintos niveles Y se chequea En el armado Cada establecimiento Tiene identificado Perfectamente Sus kits Se controla Al cargar Cada uno De los medios De transporte Y al llegar A la escuela Junto con la autoridad Del establecimiento Esa es la tarea Controlar que nada falte Que todo esté En perfectas condiciones Y que llegue Por supuesto A cada alumno De cada nivel educativo Si llueve ¿Se hace igual O van a esperar? Bueno Si el momento Del inicio Que es a las 7 de la mañana Está lloviendo Tomaremos la precaución De no comenzar Porque indudablemente Es material Que se puede dañar Con la lluvia Pero ni bien Pare O mejor el tiempo Se comienza La distribución igual El objetivo Es que en dos días A más tardar El día sábado Si tenemos mal tiempo Se está entregando Todos los kits Aquí en la ciudad capital Muy bien Y las inauguraciones Siempre son buenas noticias Este viernes Hay una inauguración Mire lo que es esto Se trata De la ampliación Del parque acuático 17 de octubre Va a ser este viernes A las 18 horas ¿Usted se anima Gabriel? No, no De este No, nunca De Tal vez de aquel Que sea curvo Pero de este Este no me anima ¿Quiénes serán los valientes? Este es el kamikaze Me parece Que le dicen El más alto Y sí Solo hay que ser kamikaze Para tirarse de ahí Bueno Así lo adelantó La ministra secretaria general Cecilia Guardia Mendonca ¿Quién nos brinda Más detalles De las nuevas Atracciones del parque? Exactamente El viernes 24 a las 18 horas Estaremos en lo que va a ser La inauguración Por el señor gobernador De la ampliación del parque Para el 17 de octubre ¿Qué características tiene? ¿Con qué se va a encontrar la gente? ¿Y hasta cuándo va a funcionar? Bueno Primero la gente Toda la comunidad formoseña Se va a encontrar Con algo que no hemos visto En la región Tenemos para ofrecer Una pileta de olas Es algo que no existe Acá en la región El más cercano Me dijeron Se encuentra En Federación Entre Ríos Así que realmente La comunidad formoseña Va a vivir Algo sorprendente Es una experiencia Similar a encontrarse al mar Puede la gente disfrutar Nadar Los niños van a poder Disfrutar de lo que es El oleaje Así que realmente Es una experiencia Que es digna para vivirla Y toda la comunidad formoseña Puede participar También tenemos la presencia De lo que es Los kamikazes Que son los toboganes De altura Tienen una altura De 12 metros y medio De altura Para el lanzamiento Tendrán una altura mínima Para deslizarse en ellos Y también están Lo que son Los toboganes Que son la forma Circulares Circulares Exactamente Después tenemos toboganes De una altura Un poquito más pequeña Que también va a ser Y ahí esas van a caer en piletas De una profundidad De un metro veinte Y para los más pequeños Tenemos lo que es Una plaza húmeda Donde tiene una superficie Nada más de 40 centímetros Que podrán participar Los niños De hasta cinco o seis años Tiene también aspersores Lo que es el barco pirata Realmente es una experiencia Que va a ser digna De conocerla Y de participar Toda la comunidad formoseña ¿Están conectados Los dos parques? Están conectados Tienen un pasillo Por el cual se conecta Lo que es La parte original Del parque 17 de octubre Y esta ampliación También contamos En ese mismo sector Con un sector de mesas También va a haber Un sector donde va a estar Un patio de comidas Que va a estar habilitado Seguramente Y vamos a seguir funcionando Durante todo el mes de marzo Si el clima nos permite Sobre todo Y creo que las jornadas Van a seguir siendo lindas Vamos a tener La comunidad formoseña A pleno Que va a estar Acompañándonos esos días Y bueno Los esperamos A partir del viernes Todos los días Y a partir de la semana Que viene El parque 17 de octubre En la mañana Va a estar funcionando Como escuela de natación Así que todos aquellos Formoseños Que estén interesados En aprender a nadar Van a poder hacerlo En el horario de la mañana Y a la tarde Si tendremos las piletas libres Como siempre De martes a domingo Desde las 15.30 Hasta las 19 horas Y el aquajín Continuará en ambos parques Durante todo el mes De marzo Muy bien Te iba a decir Gaby Que solo en Formosa Ocurren estas cosas Porque se brinda Esta infraestructura Imponente Bueno Esta próxima A inaugurarse Y totalmente gratuita Gratuita Clases de natación De aquajín Todo el mes de marzo Porque sigue haciendo Sigue haciendo calor En Formosa Pero ya sé Al kamikaze No me voy a subir Pero a la pileta Conola Ahí quiero ir Es irresistible Y al barco pirata También Y a Tisqueana Mi nenita de 5 La voy a llevar a la Plaza Húmeda Que está adaptada Para los más peques Espectacular A partir del viernes Ya lo saben A las 6 de la tarde La inauguración Nosotros ahora Hacemos una breve pausa Y seguimos con más La quimiela La quimiela Su apuesta Siempre gana Y vuelve a la comunidad La quimiela Formoseña La que paga Muchos premios Su apuesta Solidaria Que vuelve a lograr A la comunidad Juegue seguro Juegue responsable Juegue a la quimiela Formoseña A la quimiela Formoseña El programa Nutrid Asiste con productos Frescos y nutritivos Provenientes de familias Paiperas A más de 17.000 hogares Con ello Promueve la seguridad alimentaria Y contribuye al crecimiento De la economía regional A partir de la compra A más de 700 pequeños Productores locales De 18 localidades Así El Paipa Permitió que las familias Que antes necesitaban Recibir asistencia alimentaria Para subsistir en la chacra Hoy en día Son quienes abastecen De alimentos A miles de Comprovincianos De la ciudad Así es Formosa Una provincia De pie Y en marcha FONTEX Es un programa De desarrollo industrial Para la elaboración De indumentaria Y productos textiles A través de una red De 52 cooperativas Con más de 750 Trabajadoras Y trabajadores Todos los años FONTEX Entrega gratuitamente 170.000 guardapolvos A estudiantes Y docentes Además de fabricar Miles de uniformes Para la policía Y el personal de salud Así como elementos De bioseguridad Y ropa hospitalaria Así es Formosa Una provincia De pie Y en marcha Continuamos en C3 Noticias Y ahora nos vamos a referir A las obras hidráulicas Que lleva adelante El gobierno provincial En toda la provincia Y el administrador De vialidad provincial El ingeniero Javier Cafa Se refirió Al agua Del río Bermejo Que está ingresando Al reservorio Del Madrejón Para abastecer La planta Potabilizadora De las lomitas Además El ingeniero Cafa Agregó Que el puente Sobre elevado De la avenida Gendarmería Nacional Tiene un avance Superior De obra Del 80% En el día de ayer Tuvimos la apertura Ya del último tramo Del canal de ingreso Al Madrejón De la localidad La Lomita Recordemos que El Madrejón Es el segundo reservorio Que tiene esta localidad Tiene uno al suroeste Que recibe Directamente Del canal revestido Y después Por un canal derivador Está este otro reservorio Que es el Madrejón Que está pegado A la planta Potabilizadora A la localidad Y con lo cual Se logra Ampliar la capacidad De respuesta Y de Volúmenes De potabilización Con estos volúmenes Que están ingresando Directamente De la Laguna Yema Aguas del Bermejo Se va a ampliar La capacidad De reserva Y la cantidad De metros cúbicos De potabilización En el día ¿Esto da respuesta A quienes? ¿A solamente A Lomitas O a otros pueblos? Bueno Tenemos La localidad De Las Lomitas Tenemos todas Las colonias Que están alrededor De Las Lomitas Y también Se está Llevando agua En camiones A la localidad Del Pozo del Tigre Que recordemos También está En una situación De emergencia De emergencia Hídrica Y es un centro Neurálgico Las Lomitas Por la gran cantidad De agua De agua Y la calidad Que tiene esta agua Yo preguntarle A la ingeniera Acerca del puente Sobre el lavado Leí una nota Que estaba En el 80% Pero ¿Cuándo se estima Ya inaugurar Que se termine También Y cómo va avanzando También? Sí Estamos en un Porcentaje Superior al 80% En estos momentos Se está realizando Trabajo En la calzada Propiamente dicho En el tablero Del puente Que son trabajos Que llevan su tiempo Porque hay que hormigonar Las pínsulas Y todo lo que es El tablero Propiamente dicho Nosotros estimamos Que las obras Estarán concluidas En su totalidad De todas las obras Para el mes de mayo Les contamos ahora Que personal De la dirección Provincial de Vialidad Comenzó un trabajo De limpieza La embocadura Del riacho de oro Con la finalidad De reactivar La circulación De los caudales Del río Paraguay A través de este riacho La semana pasada Estuvimos haciendo Una acción En la embocadura Del riacho de oro Es un trabajo Muy necesario Para reactivar La circulación De los caudales Del río Paraguay A través de este riacho Tiene sus efectos Ambientales Es un riacho Que con el transcurso De tiempo Se fue sedimentando Pero también Tuvo la acción De una obstrucción En la entrada De dicho riacho Con esta crecida Que está teniendo El río Paraguay En una acción Coordinada Con la unidad Provincial Coordinadora Del agua Con el ingeniero De Zambón Vialidad Provincial Realizó la apertura De la embocadura De manera tal Que ingresen Las aguas Y aparte Se va realizando Una limpieza Con excavadoras Convencionales Y en otro sector Ya se va a ingresar Con anfiescavadoras Por las características Del terreno Digamos que un terreno Fangoso Con agua Que va a requerir La operación Con equipo Amfibio Y el sindicato De trabajadores Viales Comenzó la entrega De kits escolares Al personal Afiliado Que cumple Funciones En todo el territorio Provincial Y que tengan Hijos E hijas En edad escolar Y los 220 Kits escolares Contienen útiles Para estudiantes De los niveles Primario Y secundario Estamos ya Próximo Al inicio Del ciclo Electivo Del 2023 Y bueno Es Es una acción Que se hace Todos los años El sindicato Vial Entrega A los Trabajadores Para los hijos De los trabajadores Los útiles Para todos los útiles Escolares Necesarios Para el ciclo Escolar Es algo Que es muy importante Porque es un apoyo A la economía familiar En estos tiempos Como es costumbre Todos los años Nosotros hacemos Entrega De los kits Escolares Para los hijos De los compañeros Trabajadores Viales De la provincia Hoy Vamos a hacer Una entrega A los compañeros Acá de Sede Central Y continuamos Esta tarde Ya Llevando A los compañeros Del interior Provincial De los diferentes Distritos Que tenemos En el interior Provincial ¿A cuántos Aproximadamente Van a llegar Con esto? ¿A cuántos hijos O hijas Y también A hijas De trabajadores Van a llegar? Sí, tenemos preparados 220 kits escolares Se dividen En tres etapas Una es La primera etapa La segunda etapa Y la tercera etapa La primera etapa Abarca de primero A tercer grado La segunda De cuarto A séptimo Y la tercera etapa Es el secundario Vemos Que Por ejemplo En los kits Cuenta con Muchos Muchos elementos Y más o menos Incluye la mochila Sí Hacemos entrega A la primera Y segunda etapa Con mochila Y al secundario Le entregamos Así en una Bolsita nomás Porque Como sabrán Los chicos De la secundaria Casi la mayoría No llevan Mochila La verdad Que es Una ayuda Muy importante Para el Trabajador Esto Va a Paliar un poco La economía Del trabajador Porque Sabemos que Hoy En día El costo De los útiles Está muy caro Y de esta forma Queremos colaborar Con todos los trabajadores Para que Puedan ir El lunes ya Con los útiles escolares Necesarios Para el comienzo De clase A esto se le suma Lo que el gobierno Naturalmente le da A todos los estudiantes Sí, sí, sí Eso es aparte Eso también sabemos Que el gobierno También le va A entregar Los útiles A todos A todos Los alumnos De la provincia De Formosa Sabemos que Nuestro gobernador Siempre lo hace También Y esto Quiero destacar Que no Nada de esto Iba a ser posible Sin la colaboración De nuestro Administrador Que Gracias al diálogo Que tenemos Con él Podemos llegar A esto A la entrega De los útiles Y UPCN También inició La entrega De útiles escolares A las y los afiliados De toda la provincia Que tengan hijos E hijas En edad escolar Y la entrega Continuará Hasta el viernes En la sede Gremial de Capital En los horarios De 8 a 12 Y de 16 a 20 Es una política Establecida Es nuestra función Realmente Este año Se hizo un esfuerzo Tremendo Tremendo La verdad Porque Los precios De los útiles Fueron por las nubes Más del 100% Del año pasado Así que Bueno Pero nuevamente Está por nosotros Llegando al afiliado Con la entrega De kits De útiles escolares Que es el objetivo De este gremio Y Entonces Justamente Hoy empezamos La entrega De estos útiles escolares O sea Hoy es miércoles Jueves y viernes En el horario De 8 a 12 Y 16 a 20 Esto va a ser aquí En la sede Del gremio ¿Qué pasa con el interior? Con el interior No, con el interior Ya fueron Las varias localidades Ya llevaron Sus útiles Siguen trabajando Siguen llevando Tienen tiempo Hasta el viernes Ya llevó Clorina Nainé Varia localidad Están llevando Pinillo Llevaron Buena pregunta En el momento Más difícil En donde el gremio Tiene que estar Al lado del afiliado Por eso El gran esfuerzo Que se hizo Y bueno Esto consta De dos kits Secundario Y primario Como ustedes ven Hay un kit Secundario Y un kit Primario El kit Primario Con su respectivo Cuerno gordo Flaco Lápiz de colores Todos los materiales Que integran La canasta La canasta Primaria Y después Tenemos la canasta Secundaria Carpeta Hoja de carpeta Cuerno universitario Y todos los demás Accesorios Que tienen El secundario Bien completito Para que Realmente El afiliado Con esto Pueda iniciar Las clases A esto se le suma La entrega Que el gobierno Naturalmente Da los primeros días De clase Por supuesto El gobierno Sabemos que Le llega a Todas las geografías Provincial Esto le suma Más no más Nosotros trabajamos Para nuestro afiliado Y también el gobierno Está entregando Como todos los años El gobierno Mato Porque el gobierno Entrega Guardapolvo Zapatillas Y así que De esto Estamos cumpliendo Nosotros Con nuestro afiliado Y con toda la ciudadanía Y el referente De UPCN Local También hizo Un balance De El disfrute De las familias De los afiliados Y afiliadas Que tuvieron En el verano En las nuevas Y modernas Instalaciones Del camping 17 de octubre El camping Recientemente Inaugurado La verdad que Funcionó bien La gente está conociendo Los que van Ya automáticamente Se comunica Con los compañeros De trabajo Y día a día Fue creciendo El camping Va a funcionar Hasta el último Día O sea Este sábado y domingo Fiernes y sábado y domingo Estos días Funcionaron los cuatro días Cuatro días Feriados largos O sea Sábado, domingo Lunes y martes Descansamos Miércoles y jueves Viernes De nuevo Encabezamos Viernes, sábado y domingo La verdad que Mucha gente Contento Porque Valoran y ven Lo que es suyo Porque la verdad Que el camping Es de los afiliados Es de ellos Con todas las comodidades Tenemos servicios de cantina Completos Completos Y veo la felicidad De los compañeros Que están disfrutando De los aportes Vuelven En 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 lo que ellos Puedan disfrutar Con una Gran concurrencia De público Se realizó El carnaval De la familia Cuya última noche Tuvo lugar En el paseo Ferroviario Comparsas Batucadas Academias De baile Y grupos musicales Engalanaron Las noches De corzo Tanto en el paseo Gastronómico Norte Como en el ferroviario La verdad Que sí Estamos muy contentos De la adhesión Por parte de la gente Tanto en la jurisdicción Cinco Y bueno Hoy acá En el paseo Ferroviario La verdad Que una convocatoria Excelente Nuevamente Agradecer A todos Los que hacen posible Que esto sea Realmente un éxito Donde obviamente El cronograma De carnaval Se desarrolla Durante toda la provincia Durante De punta a punta Así que nosotros Tampoco queríamos Estar ausentes Con un carnaval Que sea más familiar Por eso los shows Se desarrollan En el escenario Es un carnaval De escenario En muchas ciudades También se lleva Durante el tipo De carnaval Y bueno Nosotros queríamos Hacer algo parecido Para que la gente Pueda venir Y participar En cuanto al show Propiamente dicho ¿Cuántas academias Y batucadas Participaron? Nosotros tenemos Más o menos En una grilla De entre 8 9 Números artísticos Entre eso Tenés comparsas Tenés batucadas Tenés academias De baile Tenés grupos musicales Así que la verdad Que muy contento Muy contento Y gracias a usted Por estar acá presente También Y ahora vamos a repasar La agenda De corzos Para el fin de semana Algunos ya comienzan El viernes Vemos aquí Que varias localidades Del interior Tendrán en el segundo Fin de semana De carnaval Están aislado del campo General Güemes Las Lomitas Ingenieros Juárez General Mancilla Y San Martín 2 Y vamos a ver Cómo promociona Cada localidad Su noche De carnaval En este caso Estamos hablando De Están aislado del campo 23, 24 y 25 de febrero En el circuito Venida 2 de abril Van a estar Hernán Arias DJ Código Vallenato Y Mariel Olmedo O sea, no solo Comparsa Sino también Música Muy buena En vivo Vemos también En otra localidad Ingeniero Juárez Los corzos Van a ser los días En la siguiente gráfica Vamos a ver 23, 24 y 25 También Viernes, sábado y domingo A partir de las 22 30 horas También con comparsas Y shows de bandas ¿Sí? Las lomitas Se vienen las lomitas También este fin de semana El 24 y el 25 de febrero Mansilla va a tener El viernes 24, 25 y 26 Con diferentes shows musicales Las comparsas van a ser Más o menos las mismas Pero van a ir cambiando Los shows musicales Del viernes Del sábado Y del domingo Todo esto lo pueden encontrar En las páginas oficiales De Facebook De cada una De las localidades Y Riacho El viernes 24 En el Polideportivo Municipal Con entrada libre y gratuita A partir de las 21 horas Allí estará también Comparsas y Músicas Y San Martín 2, 24 y 25 de febrero Así que cada localidad Se está preparando Para este fin de semana El segundo fin de semana De carnaval En Formosa Y tenemos más noticias Con Graciela Gracias Gaby Para contarles Que durante el fin De semana a largo La policía de Formosa En todo el territorio Provincial Desplegó un amplio Operativo De seguridad vial Sin que se registraran Incidentes De consideración El dispositivo De seguridad vial Montado por la policía De la provincia De Formosa A través de las diferentes Delegaciones de seguridad vial Que tenemos en la provincia Podemos decir Que fue satisfactorio De virtud Que nos han registrado Hechos de tránsito De relevancia En las rutas Formoseñas El dispositivo Arrancó Desde el día viernes De la semana pasada Con el inicio De la semana larga En donde En donde El despliegue Operativo Policial No solamente Estaba integrado Por el personal De la seguridad vial Sino de las diferentes Unidades regionales De la provincia La temática De la seguridad vial Se trasladó A los diferentes Puntos De la ruta 86 Ruta 81 Y de la Ruta Nacional 11 También A través de estos Dispositivos de seguridad En donde Se notó Una movilidad Importante Interna Dentro de la provincia Y también De egresos Y de ingresos De personas Hacia Mancilla Fundamentalmente En este sentido La policía De seguridad vial A través De sus delegaciones Y diferentes Operativos De prevenciones Móviles Estuvo colaborando También Con los ciudadanos Que por ahí De alguna manera Subían algún percance En la ruta De todo el operativo Podemos destacar Que fue satisfactorio En virtud De que no se registraron Hechos relevantes En el transcurso De fin de semana Largo Donde se hizo La cobertura vial En los diferentes eventos De carnaval Que se registraron En la provincia ¿Los movimientos Fueron hacia esos puntos? Hacia esos puntos Específicamente En donde también Se reforzaron Los dispositivos De seguridad Con recursos humanos Y logísticos De la capital Cuando se realizaron En el interior Lo que también Conlleva Llevar la seguridad Pública A esos diferentes lugares Para poder Que los eventos Se realicen En forma satisfactoria Y que los resultados Sean buenos Para la comunidad En general ¿Hubo controles En las salidas De estos eventos? ¿Se registraron Algunas infracciones? Se realizaron Controles viales Y control de alcoholemia En los diferentes Puntos De concentración De espectáculos públicos Y donde también Sí, se hubo Intervenciones Por alcotés En los diferentes lugares En una Mínima Expresión En estos lugares En virtud Que también Desde el inicio Desde horas tempranas Ya se montó El dispositivo De seguridad vial En donde Las cartelerías Indicaban Que se iban a realizar Controles viales Y bueno También es algo Que ayuda también Y transmite También la información A las personas Que concurran A estos eventos públicos Efectivos De la dirección De drogas peligrosas De la policía Provincial Con intervención De la justicia Allanaron Un domicilio En el barrio La Floresta De nuestra ciudad En el lugar Se secuestró Una importante cantidad De ravioles De cocaína Y dinero En efectivo Entre otros elementos Y se detuvo A una mujer Mayor de edad Un procedimiento Que estuvo a cargo Del personal De la dirección General de drogas Peligrosas Esto como resultado Ya de un trabajo Investigativo Que venían llevando A cabo Desde días atrás Por la presunta Comercialización De estupefacientes En una vivienda Ubicada en calle Roldán Al 800 Del barrio La Floresta Con todos estos Antecedentes Bueno Pusieron a disposición Del juez Contra el narcocrimio El doctor Molina Quien otorgó Una orden De allanamiento Para esa vivienda Lo cual se llevó a cabo Una tarde de ayer Por personal De drogas peligrosas Con el apoyo Del grupo Especial de intervenciones Que depende Del DDR Donde se logró La detención De una mujer Una mujer mayor de edad Y en el momento De que se realizaba La requisa Salió en el sitio Más de 30 Ravioles De cocaína Lo que se conoce En la jerga Son unas bolsitas Con una sustancia Blanquecina También El secuestro De 6 equipos De telefonía celular Dinero En efectivo Se secuestró Además Dos balanzas Digitales Y otro elemento Que guarda En relación Con la causa Esto se informó Al juez Bueno Dispuso la detención De la mujer Fue trasladada A sede policial Notificada De la situación legal Y luego Alojada En la unidad Penitencial Provincial Número 2 De mujeres Ya a disposición Del juzgado Contra el narcocrimio Bueno Tenemos varias placas Con información E invitaciones Para el cierre Del noticiero Primero contarles Que el Centro Cultural La Mandinga Se inaugura Este viernes La inauguración Oficial El viernes A partir de las 18.30 Va a haber malabares Va a haber acrobacia Con la obra Respira Y la obra de teatro Era hace una vez El lobisón Que tanto le gusta A las familias Formo señas Después viene El acto formal Del cual va a participar El director ejecutivo Del Instituto Nacional Del Teatro Y el ministro de Cultura De la Nación Va a estar aquí Tristan Bauer Y termina con un show De trap A cargo de pistacho Así que completa Completo el programa A partir de las 18.30 Hasta las 21 A 22 horas Más o menos Allí en el barrio Fleming El nuevo espacio Del Centro Cultural La Mandinga Una buena agenda Para la familia El viernes 24 de febrero Para despedir Sí, porque es para Todas las familias Y para despedir Las vacaciones Y gratuito Todo gratuito Ahí ya le contamos Armamos la agenda A las familias Por supuesto Bueno, otra información Es que el viernes Aquí vemos en la placa El programa de prestaciones En conjunto Estará en la escuela De nivel medio Número uno De la localidad Del Colorado El ANSES Incluir Salud El EROS Caja de Previsión Social Y Ministerio de Desarrollo Social Allí todos unidos Para atender A los vecinos Y vecinas De la localidad Del Colorado Y poder Bueno, hacer trámites Evacuar dudas De todo lo que necesite De estas De estos organismos Nacionales Y provinciales Y estos servicios Que son totalmente Gratuitos Y que van a las Respectivas localidades Lo que Le agiliza totalmente A las personas Para no trasladarse A la ciudad capital ¿No? Sí Y para finalizar Recordamos el cronograma Sí que contábamos Al principio 26 y 27 de febrero Los agentes pasivos De la administración Pública Provincial Y el 28 de febrero Los agentes activos Todas las terminaciones De DNI E incluye la Asignación De ayuda escolar Muy importante Este mes Para iniciar Las clases Que bueno Que este año Comienza ya un 27 de febrero Es raro Pero bueno Hay que cumplir Con el calendario escolar Así que este lunes Ya a comenzar Las clases Bueno y los kits escolares Que ya ahí Alivia la economía familiar El bolsillito Bien completito Para el comienzo de clases Útiles Guardapolvos Zapatillas Todo Bien Bien completo Bueno Llegamos al final Nos despedimos Mañana Dios mediante Estaremos de nuevo A la hora 21 Cuídense mucho Será hasta entonces Chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.